Música Cuanto tiempo queda, disfruta del camino, no pongas barreras Siempre estará jodido pero habrá maneras Deja el pasado atrás porque nada espera, nada te espera Cuanto tiempo queda, disfruta del camino, no pongas barreras Siempre estará jodido pero habrá maneras Si todo viene en cuesta tan solo acelera, tan solo acelera El vaso vacío, los ojos tristes, recordando todo eso que me dijiste Soy de barrio loco, no soy estrella, soy de pagar todo, tú de dejar la pella Pasos gigantes, dejar huella, voy a sentirme solo aunque esté con ella He llorado lo que no está escrito, y he escrito temas que si saco llorarías Crímenes sin resolver, sujetando un revolver, son mis ganas de volverte a ver Me falta el aire si no vas conmigo, en que me he convertido mi peor enemigo Tiempos han cambiado porque ya no perdono Si me jodes te jodo y te cambio como un cromo Desde crío diferente, metido en el negocio blanqueando con la gente Cuanto tiempo queda, disfruta del camino, no pongas barreras Siempre estará jodido, pero habrá maneras Deja el pasado atrás porque nada espera, nada te espera Cuanto tiempo queda, disfruta del camino, no pongas barreras Siempre estará jodido, pero habrá maneras Si todo viene en cuesta tan solo acelera, tan solo acelera Tienes mucho pero todo alquilao, mientras me gasto 300 jamando en un reservao O de vinos con el marce contando lo que ha vivido La ruina, la droga, la noche que le hemos prendido Me siento otro, revolucionado Porque saco temas sin pensar lo que pienso en la lao Y es que amo esta basura en mi terapia Y si fuese por visitas, no lo haría Pa' mi rapear es como para ti llorar Sentao en el barranco pero no voy a saltar Disfruto del paisaje porque, que más no queda De esta puta vida, primo, que todo se lleva Y mañana, quién sabe O si acaso dejo todo hecho Los trucos y claves Comiendo pasta, pensando en pasta Hasta cuando estoy durmiendo La cosa está bien, sería negro Cuanto tiempo queda Disfruta del camino, no pongas barreras Siempre estará jodido, pero habrá maneras Deja el pasado atrás porque nada espera Nada te espera, cuánto tiempo queda Disfruta del camino, no pongas barreras Siempre estará jodido, pero habrá maneras Si todo viene y cuesta, tan solo acelera Tan solo acelera Yo no te mendigo, nunca te lo pido Disparo en tu cara, yo no sé cupido Yo no he visto nada, no sé quién ha sido Mejor que no hables porque te la pido Tienes mucha calle, pero te dan corte Hablas de ruina, estás en el borde Me suda la polla, que quede perfecto Nunca esté conforme Tú solo eres chulo con el uniforme Cuando no lo llevas puesto eres más amable Tengo tigres que por 20 hacen que no hables Debes respetarme en esto porque soy good father Tú solo eres chulo con el uniforme Cuando no lo llevas puesto eres más amable Tengo tigres que por 20 hacen que no hables Debes respetarme en esto porque soy good father Tengo tigres que por lo llevas D capabilities of mine Tengo tigres que por lo llevas Gracias por ver el video